Y a ver cómo se escucha esta que dice me voy lejos, Yasmín Nos la echamos Geraldine y esa yo a Trago Tuxteca Y de Tecalitlán, Jalisco, las gemelas, la reten Ay, ay, ay Y hoy lejos pa' nunca recordar más, A este amor que yo ve tan profundo, Que era el único amor en el mundo, Que siempre adorado con loca pasión Muy lejos me voy con la esperanza, De volver a tus brazos mi vida, No me dejes en el alma partida, Yo juro quererte aunque lejos me voy Y yo te seguiré queriendo chiquitito Ay, ay, ay Que has sido el que yo quiero tanto, No me pongas tan grande el castigo, Ya no seas ingrato conmigo, Te afiadaste un poco de mi corazón Un relato lo tengo aquí guardado, Cada vez que lo miro me acuerdo, De tu amor que al macharme yo pierdo, Son tristes memorias que no olvidaré Y yo te fantasy, Tuxteca Moi, ay freakin a todos de mi corazón, Lamento Y yo te Frankfurta Y yo te country Gracias por ver el video.